Vamos que llegamos a fin de año, me están diciendo, la verdad que con llegar a terminar el programa, se completa, estamos más que bien. Bueno, continuamos con la maravilla de las emprendedoras que tenemos aquí en Corrientes. Y ya está con nosotros Mónica, que ella es de Clarita, de mi corazón, accesorios para bebés. Miren lo que es, ¿cómo estás Mónica? Bienvenida. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, bueno, ahí de a poco se va a ir viendo todo lo que tenés para mostrarnos. Tenemos accesorios para bebés. Sí, así es. Y calculo que el nombre tiene algo especial, ¿no? Sí, tiene algo muy especial. Este emprendimiento nació el día que me enteré que iba a ser abuela, por primera vez. Por primera vez. Por primera vez. A mí siempre me gustaron todas estas cosas y bueno, fue el momento especial cuando empecé a prepararle su ajuara. Este, y bueno, ahí empecé, empecé a hacer cositas para ella y dije, bueno, es el momento para emprender. Claro. Y bueno, y entonces me dedico a hacer accesorios para bebés como baberos, babitas, contenedores, toallones. Aparte, con solo decirte que la emoción que generaste, ¿no? Al contarlo, también habla, ¿no? De que está hecho con mucho amor cada uno de los accesorios. Amor de abuela. Amor de abuela. Me dijo una compañera y la verdad que es cierto. Amor de abuela. No solo para Clarita, ¿no? Sino para cada uno, tal vez, de aquellos que van a tener algún producto tuyo. Sí, la verdad que he vivido en carne propia el momento especial que se vive cuando nace un bebé. Claro. Entonces, y toda la familia está con los detalles, que quiero esto, que quiero lo otro, que... Entonces, lo entiendo y los voy aconsejando. Yo siempre digo que mis trabajos son personalizados, pero ¿por qué? Porque la clienta me habla, se comunica por las redes y me dice, mira, quiero tal cosa, tal cosa que vi en tus redes. Entonces, yo lo que hago es decir, bueno, mira, te paso las telas que tengo. Claro. Entonces, vos elegís las telas. No es como que vas a un negocio y compras siempre el mismo. Claro, sí, sí. Todos mis productos son prácticamente distintos. No suelo hacer dos o tres productos iguales, a no ser de que, bueno... No es en serio, me explico, claro. Yo le digo, mira, varón o nena, varón, bueno, listo, mirá, te paso todas las telas que tengo. Claro. Y ellos eligen. Por ahí a veces hay alguien que quiere, quiero todo igual, quiero el toallón, quiero el nidito, quiero la sábana, quiero las toallas, todo igual. Aparte para niños, hay una cantidad impresionante de accesorios que ni nos imaginamos, ¿no? Sí, todos los días hay innovación en productos, hay cosas que cuando yo tuve mis hijos... Claro, era la toallita y el... Y no, y era todo comprado, o sea, alguna abuela que por ahí hacía algo así medio... Tejidito, ¿no? Tejidito. Entonces, bueno, yo estoy, diga, a eso. Entiendo el momento... Estos baberos son muy modernos. Sí, sí. Son muy modernos, aparte son súper prácticos porque son con abrojo, y creo que es lo mejor que puede existir porque... Vieron que es medio complicado con el dedito antes, era como que encima que la criatura se mueve para todos lados, y decían, bueno, pará, que... Sí, y el brochecito también, a veces a presiones. Esta es una babita. Estas son babitas, ahí vamos a ir mostrando, para que vean cómo está completamente con todos los accesorios, ¿no? Con los detalles. Me encanta, me encanta, me encanta. ¿Y esto qué es? Esto es para poner acá, ahí, cuando el bebé hace provechito, que a veces te mancha, te deja un aroma no tan... Y aparte es higiénico para el bebé, porque vos venís de la calle, con la ropa, el roce, entonces este es para que apoyara... Mirá, mirá, no lo tenía presente. No, este es una cosa nueva que se está usando. Es nuevo, es nuevo. Bueno, lo tenemos completo. Esto también me encantó, porque miren qué práctico que es. Bueno, ahí después vamos a ver, estamos viendo el Instagram también, para que vean todos los productos, ¿no? Porque acá hay un poquito de los productos que trajo Mónica, porque si no, ponemos todo. Sí. Pero aquí, esto después, Facundo, cuando puedas, quiero que... Mirá, ahí está. Esto es súper práctico, ¿ves? Tiene una tirita aquí, que lo que hacemos es... Me encanta el estampado que tiene. Sí, este es un estampado que es totalmente impermeable. Claro. De ambos lados. Esto es un cambiador. Cambiador. Esto es fundamental llevarlo a donde te vayas. Sí. Y aparte se hace tan chiquito. Sí, se hace tan pequeño. Mirá, ahí está, de nuevo. Lo haces así y ya está. Una mochila con dos pañales. Sí. Las toallitas húmedas y chau, te vas al parque con la criatura. No sé, olvidate. Y la toalla, el toallón. El toallón. Acaba la cabecita, ¿no? Acaba la cabecita, sí. Así. Exacto. Perfecto. Me encanta. Bueno, ahí estábamos viendo como estaba diciendo. Moni, ¿dónde te encuentra la gente? Mirá, me encontrás por las redes, en Clarita de mi Corazón. Entonces, cuando entras a las redes, directamente lo redireccionan a un WhatsApp. Ok. Y ahí seguimos la conversación más personalizada. Yo le mando fotos, como te dije, de las telas que tengo. Y después también estábamos mirando un poco de fotos que estabas en alguna feria, ¿no? Sí, participo de la feria de Ciudad de Diseño. Sí. Que es el primer domingo de cada mes. Justamente este domingo estamos. Bien, ¿dónde es? Si el tiempo acompaña, en la cortada Edison. Bien. Y bueno, nos pueden visitar. Somos, este, estamos ahí. El Correntino colabora, compra las cosas de los emprendedores, ¿no? Sí, hay un... Tenemos mucho apoyo y la gente entiende lo que es el camino del emprendedor. Justamente, hoy hablamos con unos compañeros que, en este momento, hoy es un día súper difícil. Olvídate. Hoy, por la situación económica, es un día, bueno, che, ¿y qué hacemos? ¿Cómo hacemos? Y bueno... ¿Cómo continuamos? Y bueno, yo personalmente dije, bueno, aumentamos los precios, no aumentamos los precios. Bueno, yo prefiero... Mantenemos ahí y ya poco se va a ir viendo, ¿no? Sí, y ya... Así es la vida del emprendedor. Claro. Un día sí, un día tenemos ventas, otros días no, otros días los productos insumos... Decime, Mónica, si siendo emprendedora, produciendo estos productos, ¿no? También, lo que genera es el despeje de lo que está sucediendo. Porque seguramente te pones a cortar con tus moldes y te olvidás... Pasó a ser adicción. Claro. Pasó a ser adicción. Pasó a ser tal vez una terapia también, ¿no? Una terapia para que vos digas... Aparece terapia, como te digo, adicción, adicción. Por cantidad encima, ¿no? Y sí, sí, siempre estamos innovando a ver qué se usa. Por ejemplo, tenemos este... Para los Baby Shower me encantó esto, ¿verdad? Ah, sí, sí, sí. Tipo las babitas, acá está. Las babitas. Las regalitos de los Baby Shower. Sí, se venden mucho. Sí, generalmente a veces por ahí se juntan varias amigas y me llaman y dicen, mira, quiero un set de todo. Entonces se le arma el paquete, todo envuelto en regalo, todo. Acá yo me voy a agachar para ver, porque esto no se puede desperdiciar. Esto es algo moderno que se usa. No se puede desperdiciar para que lo veas, a ver. Este es un playmat. Yo estoy haciendo un desastre acá en mi escritorio. No importa, no importa. Que si estábamos... Gaby me mata. Esto reemplaza la... A ver si me... Agus, si estamos ahí para que después me tomes, ¿qué es? Esta es la típica mantita que se usaba antes, viste, que nos ponían en el suelo. Entonces, el bebé se sienta acá, juega con los juguetes y todos, y después a la hora de levantar se tira así. A ver. Ahí está. Quedan todos los juguetes adentro. Todos adentro. No hay que juntar. Y lo hacemos así. Y chao. Y ya nos vamos. Es como para el parche. Lo podés llevar a la playa. A la playa, sí. Es impermeable también. Lo podés usar de los dos lados. Este lado es impermeable. Este es impermeable y... Acá está. Y totalmente lavable también. Bien. Y de este lado lo hacemos al revés y lo llevamos a la playa, ¿no? A la arena, a la sartén. Sí, a la costanera, viste que... Ahí está. Y este... Higiénico también vamos a destacar. Bien. Porque lo ponés en el césped, viste que por ahí... ¿Lo sacudís? Sí. Me encantó el estampado de los zorritos y de... Mirá, y tienen un... Un bolsillito para llevar por ahí alguna cosita que... Acá está. El pañal. El pañal. Sí, el pañal, una llavecita, algún juguete, algo, una babita. Me encantó. Me encantó todo. Bueno, ¿dónde te encuentra de nuevo la gente? Vamos a recordar. Me podrán encontrar en las redes como Clarita de mi Corazón. Clarita de mi Corazón. Ahí está accesorios para bebés. Accesorios para bebés. Vas a ver ese corazoncito. Le empezás a seguir, empezás a hacer tu pedido o si no, este domingo. Este domingo. En Paseo Edison. Sí, sí. Ahí vamos a estar. En la feria también van a estar ahí con todos los productos para que vaya a ser un buen regalo de Navidad. Exactamente. Es el momento justo. Y ya, de paso, lo compras para los reyes, entonces ya la guardás y no pasa nada. Mónica, un gusto. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a vos. No, por favor. Ahí está. Nosotros nos vamos a un corte nuevamente y después continuamos con mucho más María del Lirio. Gracias. Gracias.